Mañana se cumplirá el Giro de Rigo, edición del Chicamocha. Serán cerca de 3.300 ciclistas en el departamento de Santander y anoche fue la cena de amigos. Se realizó en el Cerro El Santísimo de Florida Blanca con invitados muy, pero muy especiales. Egan Bernal, Víctor Hugo Peña, el santandereano, Lucho Herrera, quien vemos en pantalla, Rigoberto Urán, Dani Martínez, Sergio Higuita, Mauricio Soler, a todos ellos a quienes vemos, a quienes han sido también glorias del ciclismo de nuestro país. Acompañan a Rigo en este Giro de Rigo, edición del Chicamocha, que partirá de Piedecuesta, aquí está con Víctor Hugo Peña, partirá de Piedecuesta mañana a partir de las 7 de la mañana hacia Aratoca, todo el recorrido por el cañón del Chicamocha. A partir de las 6 y 55 de la mañana, en la pantalla del Canal Trove, estaremos en vivo con ellos, con los invitados especiales, Dani Martínez, Rigoberto, Egan Bernal y todos los que estuvieron también en esta cena de amigos en el Ecoparque Cerro del Santísimo de Florida Blanca. Se palpita el Giro de Rigo, que dará inicio mañana a partir de las 7 de la mañana en Piedecuesta.